¿Qué le pasa a tu madre en las manos? La conmoción cuando Leonor se peleó con su madre ¿Qué le pasa a tu madre en las manos? La princesa Leonor Calla, España impactada. La reina Leticia es una mujer que cuida mucho su aspecto físico. El apodo de influencer que algunos le han puesto no es casualidad. La monarca es consciente de que los focos se centrarán en su figura en cualquier aparición pública. Y si no quiere ser la comidilla de los medios de papel cuché, no puede dejar nada al azar. Unos cuidados que no solo se centran en sus modelitos. Estos acostumbran a marcar la diferencia. La reina deja indiferentes a muy pocos con sus combinaciones. Pero el asunto va mucho más allá. Leticia y su culto al cuerpo. A Leticia le encanta mantener un cuerpo trabajado y perfilado. Algo que consigue practicando ejercicio a menudo. En muchas instantáneas se puede verlo en forma que está la monarca. Y no solo eso. Leticia anda muy preocupada por la alimentación de sus allegados. Por ejemplo, se conoce que ella fue la que elaboró el menú que dan en el comedor del colegio donde estudian la princesa Leonor y la infanta Sofía. Un menú en el que no tienen cabida la grasa, los carbohidratos ni los azúcares, dejando como base de la alimentación de todos en las verduras, el pescado, los purés y la fruta, y que también se sigue en zarzuela. Todo ello para poder seguir manteniendo un aspecto juvenil y reluciente. Para disimular los 47 años que tiene. Las manos delatan la edad de Leticia. Soin embargo, hay detalles que, por mucha alimentación sana que lleve o modelitos elaborados que se ponga, no puede disimular. Zonas del cuerpo donde sí se nota el paso de la edad. Y en muchas de las imágenes recientes que circulan por la red de la reina se puede comprobar. Zarzuela, tenemos un problema. ¿Y tiene nombre y apellidos? Victoria Federica de Marchalar, la nieta de la infanta Elena de Borbón. Parece que la nieta de los Reyes Eméritos Juan Carlos y Sofía está trayendo de cabeza a la reina Leticia, a Felipe Villa y a todos los miembros de la familia real. La joven está cada vez más presente en los medios de comunicación con motivo de la vida social demasiado activa y los niños amorosos que ha tenido en los últimos meses. Algo que tendría muy preocupado, y mosqueado, al rey Felipe V, su tío. En la casa real no gusta en absoluto que semana tras semana surjan informaciones acerca de sus salidas nocturnas, sus fiestas y sus relaciones personales. Por ejemplo, recientemente se dejó ver junto al pequeño Nicolás, algo que no ha sentado nada bien en Zarzuela. Como tampoco la relación que mantiene con el DJ Jorge Bárcenas, al que no tendrían demasiado cariño en la familia real. Felipe V tiene un problema, afirman desde el entorno de la monarquía. Tanto es así que, según señala del diario La Razón, Felipe habría tomado medidas. Le habría hecho saber a la joven lo descontentos que están con su comportamiento ante la opinión pública. Don Felipe no quiere que la monarquía española se convierta en una copia de la británica, plagada de escándalos. Es evidente que no desea que la vida de su familia sea un culebrón, prefiere el secretismo no extremo al sensacionalismo cotidiano, reza el medio al respecto, asegurando que el rey habría reprendido a Victoria Federica. Una llamada de atención que no habría gustado nada a la joven, lo que habría desembocado en algunas conversaciones subidas de tono entre Felipe y su sobrina. Y atención, porque sus abuelos, que tienen en Victoria a la niña de sus ojos, también habrían reaccionado al respecto. Cuentan que el mes pasado tenía previsto acudir a un acto organizado por Marie Claire y posar en el fotocal junto a su pareja. Sin embargo, finalmente se ausentó, avisando a última hora sobre el asunto, al parecer después de que Juan Carlos impidió que acudiera. Su abuelo le advirtió de que no podía ir a eventos organizados por medios de comunicación ni posar en el fotocal, sin consultar previamente al Palacio de la Zarzuela, explica Informalia. Gracias. 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 Gracias.